Mientras que muchos piensan que los avistamientos de OSNI son cosas que empezaron a suceder especialmente en la etapa de la modernidad, sin embargo, hay pruebas o por lo menos muchas personas aseguran que ya desde que los avistamientos de OSNI no son cosas solamente de la modernidad o de los tiempos contemporáneos, mejor dicho, sino que ya vienen de muchos, pero de muchas épocas y años y años anteriores, hasta desde la prehistoria personas más primitivas aseguran haber visto OSNIs o seres que probablemente no sean de este mundo. Por ejemplo, el caso de Shanshu, una ciudad ubicada en la antigua China. En su libro titulado Drian Paul, que es un escritor, él cuenta un incidente que suena preocupante, pero a su vez impresionante. Él explica cómo vio o cómo fue testigo o cómo personas fueron testigos de un avistamiento de un OSNI, vista en la antigua China. Lo describía como una perla gigante. Aparecía con tanta frecuencia que los lugareños decidieron hacer un santuario en honor a esta misteriosa nave. Una noche, dichosa nave inundó el campo con una luz ardiente, antes de desvanecerse finalmente por completo. Después de varios años que aparecía en la antigua China, no se supo más nada con respecto a este misterioso objeto volador de color perla. El incidente de Irán lo vamos a unos años más avanzados. Precisamente en la medianoche del año 1979, en Irán, la Fuerza Aérea Iraní comenzó a recibir llamadas sobre una luz misteriosa que deslumbraba principalmente las calles de Tejeran. Temiendo que fuera una aeronave enemiga, los generales mandaron a pilotos a investigar. Uno de los pilotos alcanzó un objeto, una luz brillante. Esta misma luz, o este mismo objeto misterioso y desconocido, se abalanzó sobre la nave del piloto. El misterioso objeto destruyó los sistemas de comunicación. Solamente este objeto acercándose, obviamente, a la nave del piloto destruyó los sistemas de comunicación, causando desastres en el suelo iraní. De lo que habla que esta misteriosa nave tenía una fuerza impresionante. Después de una persecución con la misteriosa nave, el piloto pudo escapar y estar a salvo. La gente asegura que se trató de un OVNI, pero el gobierno iraní no lo confirmó aún. Todas las grabaciones fueron perdidas o destruidas debido a la revolución iraní. Ten en cuenta que el país iraní actualmente, o por lo menos algunas partes de los países, están en guerra civil. Y por ese motivo se perdieron las evidencias de OVNI. OVNI es necochea. En la noche de agosto del año 1978, precisamente una noche muy tormentosa, la familia Arias presenció algo que iba a significar el susto de sus vidas. Mientras la señora Beatriz se estaba duchando, es sorprendida por un fuerte apagón que no solo dejó a oscura su casa, sino completamente todo su patio y todos los alrededores. Todo se volvió totalmente oscuro. Desesperada, Beatriz salió del baño rápidamente para ver qué pasaba y cuando se estaba abrigando, vio que desde la ventana de su casa apareció una fuerte iluminosidad. En ese momento, lo que estaba viendo esta mujer no vio nada, pero lo que vio al principio no miraba nada. Antes de continuar con esta historia, su esposo no vio nada porque estaba dormido. Pero Beatriz, cuando fue lentamente acercándose hacia la ventana, vio como un brillo difícil de describir. Ella misma no sabía cómo describir esta luminosidad, pero que tenía, ella se sentía que tenía la sensación de que dicha luz la estaba traspasando su cuerpo misteriosamente. El ovni se detuvo en un bosque de eucalisto, a 500 metros de su casa. Ya en ese momento toda la familia estaba alarmante y estaban todos despiertos. Uno minuto más tarde, observaron que desde lejos, o desde sus distancias, desde la nave, salieron dos siluetas rojas. A oscuras, iban a oscuras en una dirección, hacia los testigos. O sea que la familia estaba mirando cómo estas extrañas sombras se acercaban hacia ellos. Luego estos seres se dirigieron a un galpón que estaba alambrado. Pero estos seres se elevaron y traspasaron dicho alambrado como si nada. Como si fueran una especie de espectros o fantasma. Entraron al galpón, pero la familia se mantuvo a salvo en su casa. No quiso saber nada a pesar de su curiosidad, no quisieron averiguar de qué se trataba. Estos extraños fenómenos ocurrieron alrededor de una hora. Después de ese tiempo estipulado, la familia se pudo mantener al salvo. Pero ellos no fueron los únicos que vieron semejante fenómeno. Sino que vecinos alrededor lo habían visto. Por eso esta historia, finalmente, un día después, terminó siendo noticia en toda la ciudad de Necochea. OVNI en la Unión Soviética En la República de Carelia, un objeto volador estaba rodeado por una luz blanca que se parecía a una nube, que emitía colores claros y se desplazaba de este a oeste. Muchos lo relacionaban, al principio, con el lanzamiento de un satélite. Pero el científico, Kane Condils, de los de mintió rápidamente y dijo que debido a la dirección, tamaño y velocidad, era imposible que fuera un satélite. Pero sin embargo, en la región de Borosmec, unos niños no solo vieron una nave espacial misteriosa en forma de disco, sino que también vieron a tres seres extraterrestres salir de ahí. Uno de estos seres extraterrestres tenía un tubo como que si fuese de una pistola, que medía alrededor de 50 metros de largo. Y antes de irse, intentaron atacar a uno de los niños. El OVNI de San Luis Este hecho ocurrió en julio del año 2015, cuando dos pescadores estaban preparando la fogata. Estaban pescando tranquilamente cuando de la nada, dos objetos esféricos invertidos estaban afrontando en el agua. Ambos rodeaban los lugares en los que se encontraban ellos. Y ambas naves poseían luces blancas. Ellos tenían celulares con cámara para filmar ese momento, para fotografiarlo y todo. Pero dividido al susto y al miedo que tenían, los dos se quedaron completamente inmóviles. A tal punto que cuando se dieron cuenta de que tenían que haber tomado una foto, ya fue demasiado tarde, porque dichos objetos ya habían desaparecido. Y para cerrar esta historia de OVNI, nos vamos a la ciudad de Tandil. Seguimos también acá en Argentina. Un hombre granjero se estaba preparando para dormir, cuando de la nada su casa se ilumina todo por completo. Cuando el hombre salió al patio para ver qué estaba pasando, vio un objeto de forma redonda que estaba iluminando todo su patio. Hasta seguido, el anciano no sabía qué hacer y quedó inmóvil. Y la única idea que se le ocurrió fue quedarse a su casa a esperar que la nave simplemente desapareciera. Pero esta nave iba a dejar sus evidencias. Un joven también vio dicho objeto en Tandil. Entonces decidió tomar una fotografía durante la tarde que dice que fue en el momento que él la vio en cambio y subirlo en las redes sociales. Después de unos días, esta fue noticia. Y la policía forense había descubierto, o por lo menos dio, descubrió evidencia. En el césped de la ciudad de Tandil descubrieron unas extrañas manchas que muchos dicen que provenían de un combustible que no provenía de este planeta. Sino que provenía de alguna nave desconocida. Muchos creen que se trataba de la misma nave que vio el anciano y el joven que fotografió esa nave en ese momento. Estos son algunos de los hechos más increíbles de OVNIS. Le mando un gran saludo a Jonah Werner, ya que fue idea de él que yo realizase este video. Y si quieres una segunda parte o quieres ver más casos de OVNIS, visita su canal de YouTube. Búscalo como señor humo negro. Créeme que encontrarás material muy interesante en su canal. Por favor, visita el canal del amigo Jonah Werner, a quien le mando un saludo. Y si el video te gustó, puedes darle me gusta y compartirlos con tus amigos. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube como Mateo y su cabrera para ver más videos así. Puedes darle me gusta a mi página oficial de Facebook de Vido Jesús Mati para estar atento a todas mis novedades. Haz esto a cualquier tipo de ideas. Un abrazo grande para toda gente y nos estamos viendo.